Hola, yo soy Felipe y en este vídeo aprenderemos cómo calcular e interpretar la elasticidad de ingreso de la demanda, un tema fundamental en microeconomía. Pero bueno, la elasticidad de ingreso de la demanda es un concepto empleado en economía para determinar la relación que puede tener el ingreso con la demanda de un determinado bien o servicio. Es decir, si el ingreso de los individuos cambia, ¿qué pasa con la demanda del bien o servicio? ¿Aumenta o disminuye? ¿Y en qué proporción? Y en base a eso se determina qué tipo de bien es. Por ingreso, obviamente nos referimos a la renta o el dinero que reciben las personas, ya sea por su trabajo o las actividades que realicen. La fórmula para calcular la elasticidad de ingreso de la demanda es elasticidad de ingreso de la demanda es igual a Q2 menos Q1 dividido entre Q1 dividido a su vez entre Y2 menos Y1 dividido entre Y1. Q2 y Q1 son las cantidades del bien demandado. Q1 son las cantidades iniciales, cómo iniciaron las cantidades de ese bien. Y Q2, cómo cambiaron las cantidades ante un cambio en el ingreso. Por su parte, Y2 y Y1 son los ingresos. Y1 el primer ingreso que recibió y Y2 el segundo ingreso. Y en base a eso, cómo generaron el cambio. Esto se entenderá mucho mejor cuando pasemos a realizar el ejemplo. Pero en fin, hay diferentes fórmulas de calcular la elasticidad de ingreso de la demanda, pero básicamente todas son las mismas, solo que expresadas de una forma diferente. Recordemos que en matemáticas podemos expresar una misma ecuación de diferente forma. Las otras formas en las cuales puedes encontrar esta misma función es que la elasticidad de ingreso de la demanda sea igual a la variación de las cantidades por el ingreso inicial Y1 dividido entre la variación en el ingreso por las cantidades iniciales, es decir, Q1. O también puedes encontrarla en algunos libros como que la elasticidad de ingreso de la demanda es igual a las cantidades 2 menos las cantidades 1 por Y1 o el ingreso 1 dividido, eso a su vez, entre el ingreso 2 menos el ingreso 1 por la cantidad 1. Recordemos que cuando hay paréntesis, resolvemos primero lo que se encuentra entre paréntesis y después lo que está afuera. Es decir, aquí realizaríamos primero la resta y después la multiplicación. Las tres fórmulas que te mostré te darán los mismos resultados, porque en esencia son las mismas fórmulas, solo que reexpresadas de diferente forma. Cabe aclarar que tendrás que realizar las operaciones en orden y adecuadamente para que coincidan los resultados. Otra forma de identificar cuál es Q1 y Y1 y cuál Q2 y Y2 es que Q1 serán las primeras cantidades que se demandarán con el primer ingreso. Y obviamente Q2 o las cantidades 2 serán las cantidades que se demandarán si el ingreso cambia a Y2. Y una vez se aplica la fórmula y se resuelve, obtendremos un resultado que para interpretarlo deberemos observar que si la elasticidad e ingreso de la demanda nos da positivo, estamos hablando de un bien normal. En la elasticidad e ingreso de la demanda, los bienes normales son los que, cuando aumenta el ingreso, aumenta su demanda. Y si nos da negativo, estamos hablando de un bien inferior. En la elasticidad e ingreso de la demanda, un bien inferior es aquel cuya demanda baja cuando el ingreso de la persona aumenta. Es decir, que si yo gano más y es un bien inferior, lo voy a comprar menos. Pero, si yo gano más y es un bien normal, voy a comprar más. Ahora, si la elasticidad e ingreso de la demanda, además de darnos positivo, nos da mayor que 1, estamos hablando de un bien de lujo. Eso quiere decir que si nuestro ingreso aumenta, la demanda de este bien aumentará mucho. Por su parte, si la elasticidad de ingreso de la demanda nos da positivo, pero menor que 1, es decir, un 0,5, 0,6, etc. Entre 0 y 1, estamos hablando de un bien básico, que son bienes que, si el ingreso aumenta, aumenta su demanda, pero no en gran medida. Y cabe aclarar que lo mismo ocurre en sentido contrario. Es decir, un bien normal, si el ingreso disminuye, voy a demandar menos de un bien normal. Y en el caso del bien inferior, si el ingreso disminuye, puede que incremente su demanda. Ahora sí, pasemos a realizar un sencillo ejemplo para entender mucho mejor esto. El problema nos dice. Un estudio que presenta la cantidad de cortes de carne que una familia de 4 personas compraría por año a diversos niveles de ingresos, ha mostrado que si el ingreso de dichas familias es de 10,000 dólares al año, se demandarán 350 cortes de carne al año. Y si el ingreso por familia aumenta a 12,000 dólares al año, se demandarán 380 cortes al año. En base a dicha información, encuentre la elasticidad de ingreso de la demanda e interpreta el resultado para saber de qué tipo de bien se está hablando. Bueno, antes de entrar de lleno a resolver el ejercicio, quiero decirte que si esta clase de videos te interesan y quieres que yo siga creando más contenido, me ayudas mucho si te suscribes, compartes y comentas los videos. De esa forma sabré que te agradan y que te sirven y podré traer más contenido del tema. Además, si quieres ver otros videos en los que realizo de la elasticidad, ya sea del precio de la demanda, cruzada de la demanda o precio de la oferta, puedes encontrarlos en la tarjeta que estoy señalando. Ya sin más que decir, vamos a resolver el ejercicio. Nos menciona que en primera instancia, el ingreso de las familias era de 10,000 dólares. Ya que fue el primer ingreso que nos dio, eso será Y1, 10,000 dólares. Adicional a ello, nos comentó que cuando el ingreso era de 10,000 dólares, las familias demandaban 350 cortes de carne. Es decir, que Q1 será de 350 cortes de carne. A continuación, nos mencionó que después el ingreso aumentó a 12,000 dólares. Es decir, Y2 es igual a 12,000 dólares. Y que cuando el ingreso aumentó a 12,000 dólares, Q2 o las cantidades 2 o los cortes de carne pasaron a ser 380 al año. Aquí ya tenemos toda la información necesaria para calcular nuestra elasticidad de ingreso de la demanda. Solo reemplazaremos estos datos en la fórmula. De donde obtendremos que la elasticidad de ingreso de la demanda será igual a 380 cortes menos Q1, que son 350 cortes. Cierro el paréntesis, multiplico por el ingreso 1, que era de 10,000 dólares. Y esto a su vez lo divido entre Y2, es decir, el ingreso 2, que era de 12,000 dólares, menos Y1, que es el ingreso 1, que era de 10,000 dólares. Cierro paréntesis y multiplico por Q1 o las cantidades 1 que correspondían al ingreso 1, que eran de 350 cortes de carne. Ahora empiezo a realizar las operaciones. Como les mencioné hace un momento, las operaciones tenemos que realizarlas en el orden correcto. Y siempre sabemos que resolveremos de adentro hacia afuera y algunas operaciones se hacen antes que otras. En este caso, iniciaremos por estas restas porque se encuentran entre paréntesis, de adentro hacia afuera. De donde obtengo que mi elasticidad de ingreso de la demanda será igual a 380 menos 350 es 30. 30 positivo porque 380 es mayor que 350 por 10,000 dólares. Divididos estos a su vez entre 12,000 dólares menos 10,000 dólares es igual a 2,000 dólares. Nuevamente positivo porque 12,000 es mayor que 10,000. Aquí por 350. Ahora realizaremos las multiplicaciones. De donde obtengo que mi elasticidad ingreso de la demanda será igual a 30 por 10,000 son 300,000. Divididos entre 20,000 por 350 son 700,000. Luego entonces que al realizar esa división mi elasticidad de ingreso de la demanda será igual a 0,42857. Y bueno, seguían varios decimales pero para nuestra interpretación hasta aquí nos sirve. Así que pongamos puntos suspensivos. Y ya podemos dar respuesta al problema. Ya que la elasticidad de ingreso de la demanda es positiva pero menor a 1, pues su resultado es 0,42857. Los cortes de carne son un bien básico. Es decir, que cuando el ingreso aumenta, su demanda también lo hace, pero de manera menos que proporcional. Si quieres ver más videos de economía puedes dar clic en la lista de reproducción que aparece en la pantalla final. Y como ya te mencioné, si quieres apoyar al canal puedes dar like, compartir, comentar y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.